Hola, hola, es un placer saludarles. Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a La Hora de Comer. Como pueden ver, me encuentro muy bien acompañada y además, bueno, contentos porque vamos a hacer una preparación sumamente especial. Primero que nada, agradezco la presencia de ICUM en esta ocasión en La Hora de Comer. Agradecemos la presencia de Miguel Reyes y en esta ocasión un invitado sumamente especial. Nos acompaña el chef Jorge Viola desde Argentina. Es un placer de verdad recibirlo. Un placer para nosotros, Jessica. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Y bueno, desde luego, señora, para invitarla a que se quede a disfrutar con nosotros de la Hora de Comer, porque nos va a preparar algo típico de Argentina, pero además especial y muy dulce, Chef. Típico de Argentina y característico. Cada vez que se habla de Argentina fuera del país, se habla del dulce de leche. Completamente de acuerdo. Sin duda que es el producto que dicen que los argentinos fuera del país es lo que primero extrañan antes que su madre. ¡Wow! Es muy importante el producto. Así es. Pues ya lo escuchó, señora. Vamos a preparar un delicioso dulce de leche, pero además vamos a complementar de una manera especial, ¿verdad, Chef? Bien, vamos a terminar el dulce de leche con una aplicación en un postre, netamente también de uso argentino, que se utiliza mucho, que se llama Roger. Y así lo vamos a terminar. Excelente, Chef. Bueno, pues señora, caballeros, ahí en casa comenzamos. Vamos a chequear la lista de ingredientes y regresamos rápidamente. Hoy prepararemos dulce de leche. Necesitamos 350 gramos de azúcar, un litro de leche, un cuarto de cucharadita de bicarbonato, 150 mililitros de glucosa, esencia de vainilla y canicas en cantidad necesaria. Estamos viendo un poco de los ingredientes, Chef. Teníamos esencia de vainilla, tenemos glucosa, azúcar refinada, un poco de leche. Nos platica un poquito con qué es lo que vamos a empezar a trabajar. Bien, Jessica, les cuento un poquito lo que vamos a utilizar, los ingredientes principales de nuestro dulce de leche, sin duda la leche. Que el dulce de leche, a diferencia de la cajeta aquí en México, se hace fundamentalmente con leche vacuna. De acuerdo. Se vaca únicamente, no utilizamos otro tipo de leche para este tipo de dulce de leche. Muy bien, Jessica. Los ingredientes principales los vamos a endulzar con azúcar, que es el elemento principal. Y a los efectos de que no quede un producto tan dulce, reemplazamos parte del azúcar con parte de glucosa. Excelente. La glucosa, que es el producto que nosotros vemos aquí, que es bastante, bastante pegajoso, es un derivado, un monosacárido del azúcar y lo utilizamos para darle untuosidad, para que quede con más densidad nuestro dulce de leche. Muy bien, hay que tomarlo en cuenta. Bien, también vemos acá que hay un producto blanco, un polvito blanco, que es bicarbonato de sodio, que en la cocina, en la casa se utiliza para muchas cosas. Así es. Y también lo utilizamos para cocinar. Excelente. Vemos a su lado esencia de vainilla, con lo cual es, en algunas ocasiones lo hacemos con esencia de vainilla y en otras hacemos vaina de vainilla, usamos la vaina de vainilla. Con la vaina tal cosa. Es importante también decirle a la señora que si trabajamos con vaina de vainilla la vamos a poner desde el comienzo en nuestra cocción. Esa sería la diferencia. Esa es una diferencia. Muy bien. Al trabajar con esencias de vainilla, que recuerde siempre la señora que si ponemos la esencia de vainilla en un producto caliente, se evapora y se pierde. Muy bien. Así que la esencia de vainilla la vamos a poner al final de todo cuando nuestro producto esté casi tibio, ya casi frío. Ok, es un tibio importante señora y esto ya, damos paso al final. Pues comenzamos chef, díganos por favor. Vamos a comenzar entonces poniendo en la cacerola nuestra la leche, que en este caso vamos a utilizar un litro de leche. Un litro de leche. Utilizamos un litro de leche para nuestra preparación, a la cual le vamos a agregar el azúcar y la glucosa que tenemos lista para esta preparación. En cuanto al tema de la glucosa, nosotros la trabajamos, ponemos la cantidad que tenemos que poner, con mucho cuidado porque es bastante, bastante peor. Y es muy pegajosa nuestra glucosa. Así es. Nos platicaban hace un rato que la glucosa es muy sencilla de conseguirla, ¿no? Es muy sencilla, inclusive en cualquiera de los productos, en los negocios que venden productos para repostería o para pastelería, se consigue. Es un producto muy fácil, es un producto que en casi todos los pasteles está presente. Hay otro elemento importante y que no es un ingrediente, ni lo vamos a poner a jugar a las canicas aquí. Y estoy intrigada con ello, chef. Bien, el tema es el siguiente. Nuestro producto va a estar en un hervor durante una hora y media para poder hacer una reducción que llamamos. Es que se evapore bastante el agua. Así es. Y nos queda una leche bastante azucarada. Es bastante complicado y complejo estar revolviendo durante una hora y media. Así que ese trabajo se lo vamos a encargar directamente a las canicas, ¿sí? ¡Guau! A partir de que nuestra leche empiece a hervir, ¿sí? Va a ir moviendo las canicas, las canicas en su movimiento interior nos va a ayudar bastante a que no se nos pegue la preparación. No lo podemos hacer con todos los productos ni con todas las preparaciones, porque ya veo a la señora haciendo su guiso de pollo con canicas adentro. Pero sí lo podemos hacer con la leche. Por lo pronto. Por la densidad que tenemos y el producto que tenemos. Igual no vamos a dejar de revolverlo cada tanto ni de descuidarnos. La verdad es que es un tip maravilloso. En esta ocasión ustedes ya vieron a Miguel, señoras en casa, va a estar apoyando de manera directa al chef Jorge. Y pues nosotros continuamos. Bien, continuamos entonces. Vamos a tener una hora y media de cocción ahora en este momento. Perfecto. Y eso va a evaporar lo suficiente para que podamos seguir con la segunda etapa, que es la etapa donde incorporamos el bicarbonato. Bien. Por ahora nuestra leche sigue teniendo color blanco de leche azucarada y después vamos a ver en la segunda etapa cuando incorporemos el bicarbonato cómo obtenemos el nuevo color. Chef, hay una duda. Inicialmente ya tenemos todos los ingredientes, desde el comienzo hay que empezar a mover. Desde el comienzo hay que empezar a trabajar. Iniciamos a revolver. Utilizamos fundamentalmente una cuchara de madera. Claro que sí. ¿Podría ser alguna de plástico o si es importante? Sí, puede ser de plástico. ¿Con la miserable nos ayudaríamos también? Tratamos, con la miserable también nos podemos encargar. Perfecto. Tratamos fundamentalmente que no sea metálica, ¿sí? Tal vez nos va a molestar un poquitito el ruido, pero lo vamos a aprovechar a hacer ya que tenemos las canicas. Pero es una técnica buenísima, Chef. Entonces aprovechamos el ruido de ellas, ¿sí? Exacto. Sí tenemos que cada tanto revolver a los efectos que no se peguen. Hay otro dato que es importante y que a lo mejor viene buena como acotación cuando usamos leche con azúcar. Siempre tenemos el inconveniente cuando vamos a calentar nuestro jarrito de leche para tomar la leche, que el problema no es tomar la leche, sino quien lava el jarrito después. Es muy cierto. Porque nuestra leche queda pegadita un poco en el fondo, ¿sí? Así es. Si nosotros a nuestra leche le agregamos una cucharadita de azúcar cuando vamos a cocinar, si es que la vamos a tomar la leche con azúcar, logramos que esa leche no se pegue también en el fondo del jarrito y ya es más fácil empezar a lavar el jarrito. Señora, esto es la maravilla de tener un especialista que nos ayuda, nos da tips, consejos. La verdad es que qué bonito. Y algo que también me encantaría, Chef, que nos platique un poco de Argentina. Hablamos, bueno, pues de la gastronomía, que la verdad también es muy impresionante. Y en este caso, bueno, pues hablábamos de lo característico del dulce de leche, ¿no? Me decía ahorita algo muy especial, Chef. Bueno, los argentinos se van y lo primero que extrañan es el dulce de leche. Es el dulce de leche. Es el dulce de leche, sí. Inclusive es uno de los productos que más extrañamos al salir del país porque no es de fácil acceso. Así es. Como nuestro famoso mate que tomamos, una infusión de hierba mate que acostumbramos a tomar. ¡Wow! Pero hoy ya nos damos cuenta, por lo menos nosotros ya hace tres años que venimos a México. Así es. Y no nos preocupamos ni de traer el dulce de leche ni de traer la hierba mate. No porque lo vamos a hacer nosotros, sino porque en muchas oportunidades conseguimos en algunos negocios el producto. Ya con mucha facilidad, que eso es importante. Con mucha facilidad se consigue, sí, sí, con mucha facilidad se consigue. Y vemos también que el mercado lo acepta. Discutimos siempre, como iniciamos la discusión hace un ratito, si era cajeta, dulce de leche. Nuestro ego nos hace decir dulce de leche siempre. Pero no tenemos grandes diferencias. O sea, la diferencia entre el producto nuestro y el producto cajeta que tienen ustedes. Cuéntanos, Chef. Fundamentalmente la cajita está hecha en la mayoría de los casos con leche de cabra. Y en otras oportunidades se le agrega un licor vinico, una parte de vino, que nuestro producto no lo tiene. En el producto dulce de leche, porque tampoco podemos dejar de decir que hay dulce de leche mexicano. Totalmente de acuerdo. Normalmente lo reconocen como un pequeño bloque dulce, bastante, bastante dulce. Y a donde al masticarlo encontramos los granitos de azúcar. La diferencia con nuestro dulce de leche la tenemos cuando explicamos la glucosa. Le ponemos glucosa para que no tengamos tanta cantidad de azúcar y no encontremos los granos de azúcar dentro de nuestra preparación. No tener esos tropezones, ¿no? Esos tropezones así. Excelente. Pero también es de muy buena calidad, muy buen producto. Y nosotros en esa variedad de dulce también lo tenemos en Argentina y lo consumimos como bocaditos. Eso también lo hacen. Uy, uy, uy. Qué delicia. Y es que no nos podemos negar a la parte dulce, Chef. Bien, bien. Por lo pronto ya tenemos la primera parte de la preparación. Nosotros vamos a seguir trabajando pendientes de las indicaciones del chef. Si me permiten, vamos rápidamente a una pausa. Señora, nosotros regresamos en la hora de comer. Señora, caballeros, estamos de regreso en la hora de comer con grandes invitados. Nos acompaña el chef Jorge Viola y, bueno, desde Argentina preparándonos esta delicia de dulce. Vamos a recapitular un poquito, Chef, si me lo permite. Bien, yo sí. En la preparación inicial que teníamos en el primer bloque, nada más recordarle, señora, caballeros, allí en casa qué fue lo que llevamos de este lado. Bien, hemos iniciado nuestra preparación de dulce de leche poniendo un litro de leche. Un litro de leche. Hemos puesto 350 gramos de azúcar. Sí. Hemos puesto 150 gramos de glucosa, que es la que mostramos en la etapa anterior. Exacto. Y cuatro canicas. La cantidad de canicas la podemos cambiar también. Así es. Sí, o sea, hay canicas, no tenemos problema. Bien, en esta preparación que ya llevamos una hora y media de hervor, que es la preparación para que evapore todo el líquido que queremos, lo que nos falta agregar en este momento es nada más que media cucharadita de bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato de sodio, el que usamos tanto en la cocina como en la casa para un montón de cosas, ¿sí? El mismo que utilizan para limpiar a veces metales y un montón de tips que tiene el bicarbonato. Así es. Lo utilizamos acá. Muy bien. Tengo cuidado, ingresamos el bicarbonato de sodio y revolvemos un poquito, ¿sí? Tratando de que el fuego esté bastante bajo. En este momento la preparación va a crecer y abundante. Por eso estamos trabajando con una olla bastante alta. No trabajemos nunca el dulce de leche con las ollas bajitas. Alta la olla, estamos ocupando apenas unos 5 centímetros, 4 de nuestra olla, pero el bicarbonato lo va a hacer llegar casi hasta arriba en el momento que lo estamos incorporando. Cuando rompe el hervor, vamos a ver cómo entonces empieza a subir, por eso lo necesario de nuestra olla que sea un poco alta, que eso es necesario. Y señora, no se espante, lo de las canicas que escuchamos, bueno, fue un tip buenísimo que compartía el chef con nosotros y que nos ayuda precisamente a checar cómo vamos, ¿no? Con la mezcla. Nos ayuda que cada vez que nosotros vamos a mover nuestra mezcla, las canicas empiezan a circular y ayudan también a mover la preparación. Exacto. Nos tiene pendiente, señora, de que no se nos escape nada. Entonces ese es un tip buenísimo. Lo único que le mencionaría, disculpa Jessica, en este momento, es que recuerden que aquellos que se dedican a hacer algunos pancitos, algunas preparaciones en el horno, acostumbran a utilizar el bicarbonato para que los productos empiecen a crecer en el horno. Eso lo tenemos que tener de importancia o de presente ahora, porque esta leche a partir del bicarbonato funciona al revés de cualquier leche. Muy bien. A la señora cuando la leche empieza a hervir lo primero que hace es revolverla para que baje. Y no, error. Ahora, con bicarbonato es al revés. Cuando yo la revolvo va a subir más. Perfecto. Entonces, si vemos que la leche empieza a subir, yo no la puedo controlar, lo que tengo que hacer es bajar la temperatura o retirarla un segundo de arriba del fuego para que baje sol. No la voy a revolver porque va a empezar a desparramar toda la leche a partir del bicarbonato. Además, esa es la función. Como bien lo platica del bicarbonato, entonces es normal que lo veamos de pronto crecer, señora. No se espante. Dejamos, como bien lo dice el chef, manejamos temperatura baja. Mínimo en este momento. Y le damos una media hora, 45 minutos más de cocción, de acuerdo a la densidad que yo quiero en mi dulce de leche. En la Argentina trabajamos normalmente tres densidades de dulce de leche. El dulce de leche común, el que utilizamos en la casa para nuestras tostadas o nuestro pan, que es de esta densidad, es medio líquido, es espeso medio líquido. No es completamente espeso, perdón. Claro, no es totalmente espeso. El dulce de leche que usamos en repostería o pastelería, con el cual cortamos nuestros pasteles y le ponemos abundante dulce de leche adentro y es más espeso. La única diferencia es que ha tenido más tiempo de cocción y ha espesado un poquito más. Y por último, utilizamos un dulce de leche para las nieves, para los helados que le llamamos en Argentina. ¡Uy, rico! El dulce de leche heladero, que es de una consistencia mucho más... ¿Más firme? Más firme, porque necesitamos poner en muy poquita cantidad, mucho sabor a nuestra nieve o helado, para que no sea un dulce de leche frío, sino que sea una crema de dulce de leche. Algo que platicábamos, Chef, y que considero que podría ser la debilidad de cualquiera de nosotros porque nos encanta el dulce, me comentaba ahorita que, bueno, incluso en Argentina preparaban los pasteles y llevaban un relleno de dulce de leche. Sí, y los pasteles más clásicos que utilizamos normalmente para las fiestas infantiles es nuestro pastel de vainilla, el mismo que aquí, cortado en algunas capas y entre capa y capa dulce de leche. ¡Qué rico! Ese es el pastel más clásico que tenemos nosotros para los cumpleaños. Excelente. Bien, pues qué gusto poder tener mucho de la gastronomía y en este caso, bueno, pues de la parte dulce de Argentina. Chef, entonces pasaríamos con la siguiente parte que usted ya está viendo aquí en... Bien. Ahí en casita, bueno, tenemos de este lado, ¿cuál es el nombre, Chef, que le hemos dado en esta ocasión? Bien, lo que vamos a terminar nosotros armando es un postre, una tortita, un pequeño pastel, perdón, porque normalmente en Argentina le decimos torta, pastel. Bien. Sí, al revés de aquí. Mis primeras clases cuando quise dar torta de dulces, me decían que la torta que conocían era de jamón y queso y ahí se me complicaba un poco mi día. Vamos a terminar haciendo unas pequeñas galletas de forma circular, que son estas que tenemos aquí. Y la masa ya la trajimos preparada nosotros por una cuestión de tiempo. Sí, pero le vamos a dejar la receta para todos aquellos que lo quieran preparar. Por favor, Chef, muchas gracias. Es muy simple prepararla, simplemente una vez que hicieron la masa la van a dejar descansar, luego la van a cortar con un cortante o con la tapita o con una copita, con cualquier elemento que tenemos en casa para poder cortar. Podemos improvisar. Y la cocción, lo más sorprendente, es a 180 grados del horno, o sea, temperatura media, un minuto nada más y la sacamos y obtenemos la crujiente tapita que es la que vamos a utilizar nosotros para nuestro postre. Súper rápido, señora. Entonces, de verdad, le pido que esté pendiente. Usted ya sabe nuestra página en Facebook, La Hora de Comer. Ahí vamos a agregar la receta para que tengan la posibilidad de prepararlas en casa. Importante, 180 grados, la temperatura solo un minuto. Entonces, hay que precalentar el horno y, bueno, pues, estar pendientes. Estar pendientes de eso porque enseguida ni siquiera la tenemos que dar vuelta. Bien. Lo único que tenemos que destacar de esta masa y en forma rápida es que vemos que está bastante infladita, tiene bastantes globitos la masa. Aquí tenemos ya el resultado final y es precisamente con lo que vamos a trabajar. Bien. Y que no se sorprendan porque dentro de los ingredientes van a encontrar que tiene alcohol etílico, alcohol del mismo que usamos para la lastimadura. Hay unas gotitas de alcohol que es la que hace este globito cuando nosotros lo hacemos. Perfecto. Vamos a presentar, si te parece, Jessica, nuestro plato. Vamos a retirar esto. Muchas gracias, Chico. Y lo vamos a presentar en forma rápida a nuestro plato. Nuestra masa, si nosotros la consumimos o la comemos por sí sola, no va a tener gran sabor. Es una masa bastante neutra, ni sal ni azúcar. Es neutro el sabor. Muy bien. Y justamente es neutro porque el dulce de leche es muy dulce. Claro, hay que equilibrar. Entonces, si nosotros hacemos una masa dulce y le ponemos dulce de leche, nos vamos a complicar bastante. Simplemente una gotita de dulce de leche en el medio de la preparación. Uy, uy, uy. No nos tenemos que exceder, sin duda que nuestro postre va a empezar a derramar un poquitito de dulce de leche por sus costados, pero es la forma clásica de la presentación que tenemos aquí. Lo podemos hacer en forma individual como lo estamos presentando ahora. Estoy sin duda tapando con el dulce. Está perfecto. Lo podemos presentar en forma individual. Y entonces estamos haciendo ya. Estamos haciendo una pequeña torrecita con nuestro dulce de leche a los efectos de presentar. ¿Qué tal, muchachos? Yo sé que nos gusta mucho el dulce. Hoy vamos a compartir, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Señora, importante, y quería hacer por aquí un comentario, Chef. Este color que vemos lo va a tomar ya al final con nuestra esencia de vainilla, ¿verdad? No, lo toma directamente con el bicarbonato. Perdón, Jessica. Es cierto. No hable de la esencia de vainilla va al final, pero el bicarbonato y la misma cocción de la reducción nos va a dar este color. Provoca ya este cambio. Provoca este cambio. Muy bien. Y es lo que nosotros queremos, ¿sí? Es nada más que la caramelización del azúcar, la que me está permitiendo a mí. Como cuando hacemos un caramelo para un flan o para un budín. Sí. ¿Sí? Que hacemos un caramelito para eso. Si ya toma un color marrón, un color dorado. Es muy cierto, Chef. La misma leche, acompañada del azúcar que se fue caramelizando, obtenemos ese producto. Permite, nos permite obtener ese producto. En el cual siempre tenemos que tratar de que corra un poquito por algún costado, ¿sí? En la presentación del dulce de leche. Y la terminación la hacemos con un poquitito de azúcar glas. Es un postre bastante simple. Súper bien. ¿Qué bebida característica vendría a acompañar en Argentina algo como esto, Chef? Normalmente este tipo de postres, si nosotros tenemos que hacerlo con alguna bebida de tipo infusión, hacemos té o café tranquilamente y lo podemos hacer. Sin duda, sin olvidarnos de nuestro mate. Claro. Que nos acompaña siempre a nosotros los argentinos. Si lo tenemos que hacer al nivel de alguna bebida alcohólica, siempre el mariaje, la combinación de postres con bebidas alcohólicas, suele ser a veces complicada o contraproducente. Pero tenemos la famosa champán o cava, que creo que aquí también ellas dicen champán, que son bastante delicados, en un postre que queda bastante delicado también. Y si no, un vino blanco bastante fresco, nos va a venir bastante bien. Tenemos varias recomendaciones, señora. Y platiqué, ¿qué vamos ahorita, Chef? Que bueno, por lo pronto aquí en México tendemos a comer algo muy similar como blea, que es algo como muy delgado, pero en este caso solo manejamos dos, con lo que nosotros llamamos nuestra cajeta, que es un poco envinada, pero aquí, bueno, pues ya vimos una preparación completamente diferente, muy sencilla, la verdad. La verdad requiere, pues, estar pendiente, desde luego, desde un inicio, pero bueno, pues vemos el resultado final y la verdad es que se antoja, señora, definitivamente. Chef, si me permite, Miguel, vamos a recordar todo lo que elaboramos en el paso a paso y regresamos rápidamente ya para los últimos detalles. Y claro, pues compartir que este momento también es importante. Regresamos. El procedimiento para preparar el dulce de leche es el siguiente. Colocaremos en una cacerola la leche, el azúcar, la glucosa y dos pares de canicas, para darle movimiento interno a nuestra leche. Dejaremos hervir por una hora y media. Pasado el tiempo de cocción, colocaremos nuestro bicarbonato, el cual le dará a nuestra mezcla un color marrón y también hará que la preparación suba. Cuando la mezcla repose, dejaremos enfriar un par de minutos y agregaremos la esencia de vainilla. Por último, opcionalmente, refrigeraremos un par de días para darle la consistencia deseada a nuestro dulce. Estamos ya de regreso, chef, después del paso a paso, acompañados también aquí de Miguel. Y bueno, vea el resultado, señora, platicaba con el chef Jorge. Algo muy importante, después de la preparación de nuestro dulce de leche, para lograr esta consistencia, bueno, pues necesitamos darle un poco de tiempo de refrigeración. De tiempo de refrigeración. No solo tomemos el tiempo de la refrigeración, lo vamos a dejar uno o dos días, hasta un máximo de tres días tranquilamente para obtener el punto que queremos en refrigeración. Sino que podríamos estar hablando de un punto de maduración de nuestro dulce, como decimos técnicamente, que madure para que llegue al punto que tiene que estar. Ese es el nombre técnico, señor. Hay que permitir que madure para que entonces tengamos la posibilidad ya de maniobrar, ¿no? Dependiendo precisamente la consistencia. Vemos el resultado final, chef. Y ahorita platicamos también que, bueno, el proceso es muy sencillo, pero la verdad las amas de casa nos gusta improvisar y nos gusta de pronto que las cosas sean un poquito rápidas. Y me daba un tip, de verdad increíble, para preparar un dulce de leche, pues mucho más sencillo. Mucho más rápido, Jessica. Sí, mucho más rápido. No tenemos a lo mejor el toque artesanal o el color tan oscuro que obtenemos en este dulce de leche. Pero lo podemos hacer en 40 minutos, 45 minutos. Perfecto. Ni siquiera salimos a comprar la glucosa. Wow. Tomamos directamente una latita de leche condensada, la que comúnmente encontramos en cualquier tienda por aquí. Así es. La vamos a poner en agua fría y le vamos a dar, a partir de que empiece a hervir, cerrada la latita, así que quitamos nada más que el papel. Es conveniente inclusive que esté acostada la latita en lugar de parada. La dejamos ahí para cubrir bien con agua y le damos un hervor de 45 minutos a una hora. Simplemente la retiramos de ahí, la dejamos enfriar y después la destapamos. Ya no tenemos más leche condensada, tenemos dulce de leche, que no es tan oscuro, no tiene este color tan oscuro por caramelización, pero el sabor y la consistencia es perfectamente un dulce de leche. Ni la parte artesanal que mencionaba el chef, pero aún así un dulce de leche. Qué maravilloso, ¿verdad? Chef, esto me encantó. Debo decir que ha sido un placer tenerte por acá con nosotros en la hora de comer. Gracias también a Miguel que estuvo colaborando con nosotros. Pero yo espero que no sea la última oportunidad que tenemos de vernos, chef. No, no será la última oportunidad, Jessica. Vamos a estar volviendo para agosto, septiembre, dado que en Icumé es la escuela donde siempre nos atienden desde hace ya tres años que venimos a la escuela a dar clase. Así es. Se comienza la carrera de hostelería y restauración. Una carrera nueva de turismo. Y, bueno, hemos sido invitados por las autoridades de la escuela a cubrir con la licenciada las materias que vamos a estar dando nosotros. Así que hasta casi que estamos diciendo ya de venirnos a vivir. Excelente. Van a involucrar nuevos colaboradores y eso a nosotros nos encanta, nos hace feliz porque tendremos la oportunidad, señora, de seguir preparando cosas deliciosas y probar, desde luego, disfrutar y deleitarnos de la gastronomía de otros lugares como de Argentina. Chef, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Jessica, por la invitación. Gracias, Miguel, también. Gracias a ustedes. Vaya a acompañarnos en la elaboración de este delicioso dulce de leche. No nos resta, señora, más que pues agradecerle también su presencia, desde luego, a nuestro querido Sandro, a Icumé, vaya por tenernos esta sorpresa tan especial. Y de verdad les invitamos a que lo elaboren en casa, se den la oportunidad de, bueno, tomar en cuenta todas estas técnicas que vienen perfecto por ahí en casa. Muchachos, pues nosotros empezamos a probar ya, a repartir. Por lo pronto, buen provecho y hasta la próxima. En la hora de comer. Gracias. Gracias. Gracias.